Alejandro López Jarquín, candidato a concejal por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, por el municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, y Toribio López Sánchez, candidato a diputado por esta misma coalición, denunciaron hostigamiento por parte del candidato del Partido Revolucionario Institucional, a concejal Martín Rosado y a las autoridades municipales, debido a que la noche de este 26 de mayo quemaron toda la propaganda de su campaña en este municipio. Aunado a esta situación, denunciaron que han sido perseguidos durante todos los actos de campaña por personas que tienen plenamente identificadas, así como en redes sociales, donde mediante una imagen falsificaron la portada de un diario estatal en el que señalan el candidato a concejal por el municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, Alejandro López Jarquín, se presentó en estado de veredad en uno de sus actos políticos. Señaló que actuará en contra de quién o quienes resulten responsables. Hemos sido mesurados, sin embargo, en este momento hay una crisis ya en el municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, provocada por el candidato del PRI, Martín Rosado Chávez, por la autoridad municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, quienes en contubernio en este momento empiezan a violentar el proceso electoral. Desde hace más de 10 días hemos sido hostigados de forma permanente los brigadistas y su servidor en nuestros eventos y actos de campaña. Personas identificadas perfectamente con Martín Rosado se infiltran en nuestros eventos. El día de hoy fue el colmo en donde en un operativo durante la madrugada destruyeron toda nuestra propaganda electoral. Una brigada que los vecinos nos informan constaba de más de cinco vehículos con más de 30 personas, un grupo de choque que es contratado precisamente por Martín Rosado y que durante toda la madrugada se dedicó a destruir propaganda de su servidor. Los candidatos hicieron un llamado al gobierno del Estado para que garantice la realización de las votaciones en esta población el próximo 5 de junio, debido a que consideraron con esta acción lo único que hacen es alejar a la ciudadanía de las urnas. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.